Bienvenidos a este nuevo episodio de Momento Cervecero. Mi nombre es Carlos Franco. Bye Caguirre. Seguimos conservando la figura ahora con una cerveza Blond Light de Shiner. Shiner Light Blond. ¿Qué Shiner es una cervecería tejana? Cervecería tejana en su etiqueta que aunque es una cerveza americana pues ya no sé si de exportación y aquí ya llega la etiqueta original en español. Hacen una invitación a su factoría. Si van a Texas pues visítenos. Que puede ser una trampa ¿no? Para agarrar el culero. Pasen por aquí señor. Trae hasta el título de tus amigos de Shiner. Tus amigos de Shiner que es una cerveza que están vendiendo estos mini super de la esquina. Pues el 7-Eleven no, es el Oxxo, es el 7-Eleven. Oxxo es de consumo. Ajá y 7-Eleven trae Shiner que es como la cerveza importada que ofrecen y también ofrecen Dump que esa es la otra. También cuando vi esta ya tienen la Alsaciana por ejemplo. Ah, ok. Ahí la tienen ya que, bueno, ahí van. Ahí van. Ya metiendo más. Es una etiqueta azul, una muy bonita decoración, algo rústica. O sea, ellos mencionan aquí que es una cervecería pequeña. Sin embargo, pues todas las corcholatas con sus logotipos, la fabricación, pues no creo que sea tan pequeña. Pero bueno, ellos aquí marcan 99 calorías. 99 calorías, entonces, pues bueno, estaremos cuidando nuestro... Nuestra esbelta figura. Nuestro peso en esta. Es lo más aguado que sería. Agua. Una botella de agua y esta cerveza. Puede ser lo mismo. Pues muy, muy clara. Yo creo que es la cerveza más clara que hemos reseñado en el momento. Sí, esto es lo más aguado que he visto en mi vida. En el fondo yo creo que sí alcanza la claridad total. Está blanco. Yo soy así que agua con una pintadita muy ligera. La corona es muy blanca, espuma floja. Muy ligera actividad de carbonatación. Y pues la pinta así, parece que es una light. Sí. Aroma dulce. De maltas. Un poco acucarado. Un poco ácido y un tanto agrio al final. Nota ácida. Sí, es algo enfática al final. Y más nada, eh. Esto es como... Nada. Sí. Es... Pues muy acuosa, ¿no? Que muchas veces... No pinta, no. La espuma. Hay muchos líquidos que se ven inmundos como este. Que la gente te toma en la botella y nunca se da cuenta que se ve tan mal. Es como... Eh, estoy tomándome una cerveza. Sí, qué bien. Pero... Uno nunca la huele. Nunca la... Esta botella cuando está chapada o leerla y nadie la sirve, ¿no? Simplemente uno la bebe. Y esto es lo que sale de ella. Lo bueno de servir las cosas, te das cuenta que hay adentro. Es agua. Qué rayos. Es agua mineral, ¿no? El agua mineral tiene más cuerpo y más carácter. ¿Viene cuánto alcohol tiene esto? Nada. No sabe a nada, ¿no? Es como... Sabe a agua mineral. 4.2 grados de alcohol. Sabe a agua mineral. No sabe a agua mineral. De hecho, sabe a sales. Y... Y de ahí en más nada. Mejor cómprate un agua mineral. Muy mal. Sí, guapa. Pues ahí está. Shiner Blunt. 100 calorías de nada. La verdad es que... Si vas a meter 100 calorías, mételas con algo que valga la pena. Con algo que valga la pena, no. Con esto, esto es horrible. Eh... Directo al bottom 12. Directo al bottom 12. De hecho, no sé si sea cerveza. No sé qué rayos he tenido. Al bottom 12 de las aguas minerales. O sea, al top de las aguas minerales o al bottom de la cerveza. Es horrenda. Bueno. Bueno. Pues ahí está. Si no les gusta la cerveza y les gusta el agua mineral. Ahí está. Ahí tienen algo que tiene un poquito de alcohol. Sí. Eh... Sí. Pues nada más, eh. No hay nada. No hay nada. Va a ser un capítulo muy light. Acorde a la cerveza. Pues nos vemos entonces en la próxima.